¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online en este primer jueves, jueves dos de diciembre de dos mil veintiuno, se nos acabó por fin este mes de diciembre. Gracias por estar con nosotros los sobrevivientes de Survivors, tenemos un programa, pues ya lo saben, jueves de milagros, con Cati Luviano, ¿Cómo estás, Cati? Muy bien, Maru, muy buenas noches, buenas noches a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos queridos, nuestra familia, que siempre nos echan porras, muy buenas noches, y antes de que me diga nada, que les llevan los milagros, la salud, y el amor a raudales. Paz para todos. Bienvenida, mi querida Yasmín, la Jardo, la comadre, la amiga, la sobreviviente. Consentida. Y está con nosotros el día de hoy, pues este, decía que cubriendo Leo, pero pues esto ya lleva como como un año, yo siento que ha sido así, ¿Cómo estás, mi querida? Estoy bien, Maru, feliz de tener un jueves de milagro con Cati, que es muy querida de mi corazón, feliz con lo que nos trae, porque aparte es interesantísimo, oye, dijiste que se nos estaba acabando diciembre, ¿No? Diciembre está empezando apenas, el que se acabó, fue noviembre, querido Marito. Se va a ver de volada, no, no, cuando menos te des cuenta, se nos ve rapidísimo. Oye, vamos a estar ya, sí, vamos a estar cuando menos te des cuenta, este, y cuáles son los propósitos del veinte, veintidós, oh, sí, no, hombre, vas a ver, se va rapidísimo, la verdad. Pero bueno, ojalá durara mucho, ¿No? Porque diciembre es bonito, a mí me gusta este mes, la verdad es que es un mes muy padre, que nos llegue a la gente que nos hace el favor de ver qué mes le gustas más, este es uno de los meses que a mí más me gustan, la verdad es que desde, desde que inicia septiembre, de septiembre en adelante me ya me gusta, entonces disfrutémoslo, porque ya por a partir de enero, ya como que otra vez, este, es como si fuera lunes, ¿No? Como que ahorita estábamos en sábado, sábado, domingo, y enero es como si fuese lunes, así que, digamos que dure, que dure bonito, ¿No? Eso. Muy bien. Bueno. Oye, pues tenemos un programa muy padre, vamos a hablar de los números, la numerología, y para eso, pues, por supuesto, que Katy se pinta sola, nos va a hablar, precisamente, me imagino, Katy, pues, este es tu último, tu último programa de este año, y nos vas a platicar, pues, qué hacer, ¿No? Cómo programarnos, numerológicamente hablando, para poder recibir el veinte, veintidós, precisamente. Claro que sí, Maro, pero antes también, qué bueno que está Jazz, Jazz, bueno, un beso a Leo, le mando besos, lo extrañamos, pero qué bueno que está Jazz aquí también, este, con nosotros, muchas gracias Jazz por estar. Feliz, me encanta. Qué bueno. Y bueno, mis amores, pues, sí, es este, el método del doctor Grigori Petrovich Grabovoy, ¿Se acuerdan que hace muchos programas hablamos de él, pero hablamos brevemente, y yo me acuerdo que Jazz me preguntó, y sirven, y yo le dije a Jazz, no los he probado, ¿Te acuerdas, Jazz? Y yo les dije, tengo que ser absolutamente sincera, no los he probado, este, pero ya desde entonces estoy estudiando, estudiando mucho, y ya los provee, ¿Qué creen? Los provee, y sí sirven. Es un método muy, muy asequible, lo único que necesitamos es concentración. Fíjense, mis amores, uno se concentra en todo lo malo, si está lloviendo, uy, y ya hace uno un drama, y si está de tráfico, otro drama, y tráfico, y tráfico, y de las cosas, vamos a llamarlas un poco negativas, y que no nos gustan tanto, siempre nos concentramos. Muchas veces incluso hasta al despertar, este, lo que llamamos, ¿No? Entre paréntesis, así paréntesis, comillas, lo que, lo que llamamos, este, levantarnos con el pie izquierdo, y de ahí para el real. Es cuando yo, esto, por ejemplo, esta, este método nos acomoda muy bien, y decir, ahora vamos a concentrarnos en todo, todo lo bueno, vamos a concentrarnos y nosotros mismos, y más aún, vamos a aprender a concentrarnos, porque creo que esa palabra está, o muy mal entendida, o está, la desdeñamos, pues, este, no la tomamos en cuenta, entonces, una verdadera, el método de Gregory Grabovoy, tiene muchísimas concentraciones, y es como sirve el método. Si nosotros no nos concentramos, así la repitamos cien veces, no va a funcionar. Entonces, se acuerdan también que ese día de los números, hablamos de los de Agesta, códigos sagrados de Agesta, esos sí son por repetición, y es como se activan los números, cuarenta y cinco veces, ni una más, ni una menos. Con Gregory, se pueden decir una sola vez, con una concentración súper bien hecha, y voilà. Pero si nosotros pensamos, sentimos que no, así como que todavía estamos ansiosos, este, podemos repetirla, pero lo aclaro, no es por repetición, es por concentración. Lo podemos hacer esta técnica a cualquier hora del día, pero el doctor Gregory Grabovoy nos recomienda hacer los controles o las concentraciones de diez de la noche a once, porque es cuando estamos como más proclives, ¿no? A concentrarnos. Entonces, por eso lo recomienda, pero se puede hacer a cualquier hora del día. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien, nada más para la gente que no sepa, el doctor Gregory Grabovoy, me suena como ruso y vive, quién es, qué hizo. Sí, aquí les traigo su bio rapidísima. Ajá. Tienes razón, yo debía haber empezado con la bio, pero ahí les va, mira. Él nació en Kirov, Kazajistán, en Rusia. Estudió en la Facultad de Matemáticas Aplicadas de la Universidad, en Tashkent, académico de la Academia Internacional de Informatización y consejero del Servicio de Aviación Federal Ruso. Sus dotes de clarividencia y sanación lo han convertido en una figura mundialmente famosa, condecorado por la Academia Rusa de Ciencias, con medalla de plata Igor P. Lavov, y por su contribución a la medicina y salud, ganó también la medalla de Pedro el Grande. Tiene decenas de libros, entre ellos los números que curan, que creo que es el como el más famoso, pero tiene en serio decenas, no sé si tiene hijo, no sé, como cien libros tiene el hombre. Poseedor de varios doctorados, científico, y trabaja desde los años noventa en las llamadas nuevas tecnologías de conciencia, que permite el control y la armonización de la realidad interna y externa, mediante métodos accesibles. Y bueno, esta es brevemente su bio, una bio rapidita, pero que está como muy bien condensada. El doctor Gregory es clarividente, él relata en uno de sus libros precisamente, que él pensó, como tiene es clarividente desde niño, que cuando él veía las cosas, pues pensaba que todos los seres humanos éramos iguales. Y él decía las cosas tal cual, por decir un ejemplo, ¿eh? El avión fulano de tal tiene un problema en el motor sutano y puede tener problemas, o sea, que los revisen, ¿no? Y cosas así. Entonces, hasta que él se dio cuenta que la gente se asustaba y tuvo que ir como guardando sus dotes de clarividente para, pues para no ser señalado, ¿no? Esto de niño. Y a lo largo de su vida, hay incluso, que esto no le espante a nadie, o sea, dicen que revivió, revivió tal cual a cuatro niños, o sea, los resucitó. Entonces, bueno, tiene muchos, tengo muchos dotes de sanación y todo esto, lo metieron al bote, este, el, el presidente Putin, lo, lo metió al bote, y bueno, tuvo que comprobar una serie de cosas que no era culpable, no sé qué tanto, de todo lo que se le acusaba, porque para esto, cuando ya la gente empieza como a investigar sobre él, se desanima. Entonces, yo nada más los invito a que no se desanimen, digo, su vida como cualquier ser, este, famoso, pues es este, controversial, ¿no? Aquí lo importante es su método, que hay que de alguna manera probar, les digo que ya después yo lo probé, y sí sirve, y sirve muy bien. Entonces, miren, sirve para la salud, la belleza, o sea, estética, rejuvenecer, el clima, animales, plantas, en la armonía en general, para todo el mundo, ventas, hay cosas muy, muy específicas, muy específicas, por decir algo, es el cáncer, pues cáncer de colon, cáncer de mamá, cáncer, este, en la próstata, o sea, hay de todo súper específico, bajar de peso, ¿no? En el control de peso, para personas que tienen, este, problemas de subir de peso también. Entonces, hay números para absolutamente todo. Ok. Yo les quiero poner aquí una muestra rapidísima de cómo se pueden usar los números. Los números, es el método tan sencillo que uno los puede usar en la, en en, en el vaso, en, perdón, en la botella que vamos a tomar el agua, uno puede poner con una cinta las secuencias y de esa agua beber, obviamente, y uno va a tener contacto visual con las secuencias numéricas. Es también una, una forma de concentración, porque tú vas a estar viendo las, las secuencias y vas a beber agua. Es una manera en que entre como a tu realidad, en conciencia. Ajá. Otra manera que se pueden usar es poniéndola en nuestros móviles, en nuestros celulares, computadoras. Esta secuencia, por ejemplo, 8, 8, 8, 8, es de protección divina. Si uno la pone en su celular o en el auto, por ejemplo, yo tengo en mi auto esta, esta secuencia numérica, es de protección divina. Y están tres de las, de las fórmulas que ahorita les voy a dar. Son unas fórmulas padrísimas, y aquí está, por ejemplo, mi fecha de nacimiento, porque nuestra fecha de nacimiento va a ser como una huella digital, y va a potenciar todas las secuencias numéricas. Ajá. Les estoy dando ejemplos. Hablando de, rapidísimo, igual, es que les quiero decir tanto, que, que ando haciendo rompí con eso. Esta es mi fecha de nacimiento. Pero si pusiéramos el de otra persona, o sea, por ejemplo, que fuera 4 de abril de 1960, los primeros ceros se tienen que, que quitar. Ajá. Eliminar. Ajá. Eliminar. Y entonces, va a quedar 4, 4, 1, 9, 6, 0. Es decir, los ceros a la izquierda no cuentan, o sea, se deseguó. Exactamente. Exactamente. Tú sí sabes, Yasmín. Por ejemplo, el mío, que no tiene ningún cero, pues, no hay nada que abolir, ¿no? Ni eliminar. Entonces, cuando, del 1 al 9, se va a quitar el cero, y del 1 al 9, también se va a quitar el cero. Si es 10, pues, ya no se quita el cero. Si fuera 10 del 10, o sea, 10 de octubre, no se quita ningún cero. Solamente los ceros a la izquierda, ¿ok? Por ejemplo, el día de hoy sería 1, 1, 2, no, perdón, 2, 1, 2, eh, 2, 0, 2, 1, ¿no? Exactamente. 2 de diciembre de 2021. Así es. Y, como dice el doctor, se van a decir dígito por dígito. O sea, aquí en este, yo no puedo decir, ay, 13 del 11 del mil novecientos sesenta y cinco. No, 1, 3, 1, 1, 1, 9, 6, 5. Esta es, este es mi número, mi huella digital, y va a potenciar todas las secuencias numéricas que digamos, las va a potenciar. Entonces, es importante que tengamos ese dato. Otra manera de hacer una concentración va a ser en las esferas color plata. Muchas veces dicen, ¿por qué plata? Porque dice el doctor, eh, grabó hoy, que es el, es el color con el cual Dios crea las cosas, de un color plateado brillantísimo. Entonces, para hacer las concentraciones, nos dice que hagamos en una esfera, que en este caso es una esfera plana, pero es válida también, un control. El control es seguir las secuencias numéricas, eh, de lo que nosotros queramos, necesitemos. Este, por ejemplo, es un control, se los voy a acercar para que lo vean, para el peso ideal, para obtener el peso ideal. Entonces, está una de las, bueno, dos de las fórmulas, y siguen las secuencias numéricas de lo que conviene en este sentido, que es el peso ideal, eh, metabolismo, metabolismo, el sistema muscular, piel y tejidos, colágeno, sistema, eh, linfático, salud perfecta, derretir grasa, siete, cuatro, uno. Vamos a apuntarnos. Sí. Siete, cuatro, uno, que es resultados inmediatos, y el ocho, que es de agradecimiento, que es como se sella un control, y aquí está, diez a la menos diecisiete, diez elevado a la menos diecisiete. O sea, la potencia de diez elevado a la menos diecisiete, que esa es otra, ahorita se los voy a explicar, esa es otra fórmula. Entonces, es así como se hace un control, o sea, por ejemplo, este yo lo tengo en la cocina, cuando voy a preparar mis alimentos, y ahora sí que inconscientemente, conscientemente, lo estoy viendo todo el tiempo. Entonces, también puede servir así, ¿ok? Hay otros números que nos podemos poner, por ejemplo, como este, en la muñeca izquierda. Tres, uno, ocho, hay un espacio, siete, nueve, ocho. Esta es la secuencia numérica. Tú sí sabes, Maro, ¿cuál? Te voy a poner a prueba. Pues es que la del dinero, ¿no? Abundancia financiera. Abundancia financiera. Entonces, también tener el contacto visual con esta secuencia hace que nos entre más fácil. Ajá. Ahora, otro ejemplo. Les estoy dando puros ejemplos así para que también sea rapidísimo. Este, este es mi mano derecha, mano izquierda. Ajá. Uno, siete, ocho, dos, uno. Este, si nos lo ponemos en las palmas de las manos, es un número que nos ayuda a rechazar el bicho que está de moda. Ajá. El doctor Grabovoy ha dado números específicos. Entonces, hay, les digo números para absolutamente todo y en ello les quiero decir que hizo un número especial para México para los terremotos. Entonces, les digo, es muy sencillo. Podemos siempre escribirlo también con plumones color plata. Podemos escribirlo todo en nuestra piel, en nuestra, en la botella que vamos a beber agua. O sea que no hay este, como pretexto, ¿no? No hay pretexto. Maro, si me quieres decir. ¿Sabes que se me ocurre ahorita que a ti? ¿Qué? Llenar mi, mi arbolito de, de navidad de esferas platas con, 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 con. Claro, una grandiosa idea. Porque puedes poner eso, ¿no? Abundancia financiera, salud. Empieza ya, ya. Empieza gente, qué buenísima idea has tenido jazz. Eh, si quieres ponerme a empezar a poner las diapositivas. Compra, compra las esferas, este, en Tlalpujagua, mi querida jazz. Y este, y arranca ya, porque sí está cañón, ¿eh? ¿Quién dice yo para hacer la visita a Tlalpujagua? Pues yo sí quiero. Vamos, vamos, que hay que hacer un, un scouting a comprar este. Hacer un, unas compritas, ¿verdad? Sí, sí. Miren, mis amores, por ejemplo, esta es una limpieza eh, inicial, cuando empezamos con el método de, del doctor Grigori Grabovoy, para poder empezar y quitar pues bloqueos, ¿no? De, ay, ¿cómo va a hacer esto? Ay, eso es choro. Este, ¿cómo va? Algo tan sencillo va a ayudar en algo. Todo, todo es, esas cosas que tenemos nos va a ayudar en, en este, en estas limpiezas, ¿no? Entonces se dice yo, mi nombre, nacida, la fecha, invoco el poder infinito del universo, y están los números uno, dos, tres, uno, 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 cinco, cero, dos, cinco en mi vida. Elimino toda resistencia de mi inconsciente, cinco, cuatro, ocho, cuatro, cinco, cuatro, ocho, cuatro, nueve, uno, seis, nueve, ocho, siete, uno, nueve. Neutralizando todos mis miedos. Cuatro, ocho, nueve, ahí hay una pausa, entonces en las pausas, mis amores, vamos a respirar y visualizar, y si se nos hace muy difícil al principio, solamente vamos a decir la palabra norma. Entonces vamos empezando y no sabemos cómo visualizar, no sabemos qué hacer. Entonces es cuatro, ocho, nueve, norma, siete, uno, dos, norma, ocho, uno, nueve, norma, cuatro, ocho. Armonizando mi presente, siete, uno, cero, cuatro, dos, eliminando memorias emocionales, seis, uno, norma, nueve, ocho, ocho, norma, uno, ocho, cuatro, norma, uno, seis, uno, a través de la luz pura del universo, uno, dos, tres, siete, cero, siete, cuatro, cuatro, solucionando todos mis problemas, nueve, siete, ocho, 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 uno, nueve, siete, uno, nueve, todo es posible, cinco, uno, nueve, norma, siete, uno, cuatro, ocho. Es como se debe de empezar y cuando de todos modos, digo, más bien, cuando nosotros ya no detectemos que tenemos resistencias y todo eso, podemos dejar de hacerlo. Ajá, pero mientras, al empezar el método, tenemos que hacer esta limpieza. Ahora, la palabra norma quiere decir exactamente como Dios lo creó, como Dios lo concibió. Esto, ¿cómo sería, Jazz? Perfecto. Claro, claro, perfecto, impoluto, brillantísimo, sin defectos, ¿no? Entonces, cuando digamos la palabra norma, ya sabemos que es de, esto viene de, de la perfección de Dios. Nosotros podemos repetir diariamente, eh, yo estoy en la norma del creador, o yo me muevo en la norma del creador, o yo soy la norma del creador. Podemos, este, si estamos un poco maluchos, ¿no? Que nos duela algo. Entonces, nosotros decimos, mi cuerpo regresa a la norma del creador. Y lo puedes repetir, mi cuerpo regresa a la norma del creador. Y para el doctor Grabovoy, las visualizaciones y las concentraciones, como podemos ver, siempre, o casi siempre, lo más fácil va a ser meterlos a una esfera, a una esfera brillantísima, y entonces la vamos a poner delante de nosotros, visualmente, o sea, la vamos a visualizar, a imaginar, la vamos a hacer pequeña, y va a entrar en nosotros. Si tenemos un dolor, imaginamos nuestra esfera, mi cuerpo regresa a la norma del creador, y la metemos a donde nos duele, si nos duele la cabeza, si nos duele, no sé, este, un talón, lo que nos duela. Y ya les dije también, ahí podemos, en el talón, si me está doliendo, poner directamente, ya sea en una cinta, o directamente con un plumón, este, alguna secuencia de dolor, o alguna secuencia, alguna fórmula, o podemos poner simplemente las fórmulas que ahorita van a, las vamos a ir viendo poco a poco. Ajá. Sigue, Maro, por fíjese. Esta, por ejemplo, a que lo dice, es una secuencia para el desarrollo eterno, y si la, esta sí, si la repetimos varias veces, al día va a ser para rejuvenecimiento. Así que la podemos decir mucho, chicos, chicas, nueve, uno, ocho, norma, cero, nueve, ocho, uno, cuatro. Después ya. Así hasta que nos hagamos, bebés. Claro, así hasta que ya no tengas ni una sola arruga, y este, y necesites un biberón. No es cierto. Miren, por ejemplo, este es otra, otro ejemplo, ¿no? Para el peso ideal. Dice aquí, como es peso ideal, es subir o bajar. Hay muchas personas que están bajas de peso y quieren subir de peso, pues entonces vamos a. Como yo, ¿verdad? A utilizar estas secuencias, sea lo que sea, subir o bajar, pero que sea el peso ideal. Y entonces aquí viene el ejemplo, ¿no? Cuatro, ocho, uno, dos, cuatro, uno, dos, tu nombre, siete, cuatro, uno. Y abajo están los, los números de lo que pertenece cada, cada secuencia. Significado. No lo voy a decir todo porque si no me voy a tardar muchísimo. Next, Maro. Claro, ahí lo que estamos sugiriendo es que la gente, bueno, pues haga print, screen. Haga lo que estoy haciendo yo, que estoy haciendo tomando este. Haga exactamente, print, screen, y si no saben cómo es print, screen, captura de pantalla, pues bueno, como las de jazz, tómenle fotito ahí. Háblenle. A ver, sonríen, chicos, por cierto. Como, como decía el cuate de las noticias, pues háblenle a su nieto y que le diga qué onda. Bueno, mis amores, por ejemplo, esta secuencia de esta, no, perdón, no es secuencia, esta es fórmula. E igual a UBS. Va a haber muchas fórmulas. Y que el doctor Grigori Grabois les llama fórmulas irracionales. No tienen, no tenemos por qué entenderlas, no somos matemáticos y no somos científicos y no lo vamos a entender. Entonces, yo sí, yo por ejemplo, yo siempre les digo, cuestionen todo, escudriñen, busquen, investiguen. A mí no me lo crean. Porque yo tampoco, cuando los conocimientos llegan a mí, yo no los creo como borrego. Yo investigo, busco, este, escudriño, analizo y si está, o sea, si está bien, bueno, pues ya lo tomo. Ustedes también hagan lo mismo. Pero en estas, en estas fórmulas, la realidad es que mucho no le vamos a entender. Yo le he puesto a prueba y es maravillosa. Es, también las otras, pero entre esta, o sea, entre muchas fórmulas, esta es una maravilla y quiere decir exactamente energía es igual al volumen de la información por la velocidad de la percepción. Eso quiere decir esta fórmula. Pero si no entendemos eso, así de cómo la energía con la vibración, con, si no lo entendemos, solo la vamos a aprender, E igual a Vs, pónganla en práctica, chequen si sirve o no sirve. A mí sí me ha servido. Pero ¿para qué sirve? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo utilizamos? Eso es lo que voy. Cuando tú digas una secuencia numérica, o simplemente que no digas secuencia numérica, tú estás en la calle y por decir algo y ves este, algo raro, sientes, ¿no? Porque el corazón es muy potente y por eso nuestras corazonadas siempre tienen razón. Nuestro corazón no es nada más un músculo que vuelve, como bombea a sangre. Nuestro corazón es como un segundo cerebro, pero es más capaz que el cerebro. Entonces, si tienes ahí una corazonada de que hay este, esto va a pasar aquí, E igual a Vs. E igual a Vs porque bloquea las cosas negativas. E igual a Vs si estás en el tráfico y tú tienes que llegar rapidísimo, E igual a Vs, E igual a Vs. Estás en la cola igual y no avanza porque está alegando una señora al principio y ni para atrás ni para adelante. E igual a Vs, E igual a Vs. Pueden mencionar las otras que ahorita digo, vamos a ir llegando, pero es 10 a la menos 17 o el G1 de G1 igual a K1 sub i G1 pi, que ahorita lo vamos a ver, no se me preocupe. Pero esta fórmula entonces quiere decir eso, ¿eh? Esa es la otra que les digo, aquí en América Latina le llaman varita mágica o puede lo todo. Y esta fórmula es el pronóstico orientado. También tiene una leyenda así como más grande y peroligo no les vamos a entender. Y también el doctor Grigori siendo ruso, pues obviamente escribe en ruso, ¿verdad? Entonces doblemente no le vamos a entender. Pero también pónganla en práctica, es muy buena esta fórmula, la pueden escribir donde quiera. Mi hija en Cozumel cuando quería vender unas cosas urgentemente, les puso las fórmulas a lo que quería vender y vendió todo, pero así. Entonces digo, hay que probarla. Esta se lee G1 de G1 igual a K1 sub i G1 pi. Esa es una letra P en ruso y no es el pi 3.1416. Entonces, bueno, G1 de G1 igual a K1 sub i, G1 pi. ¿De acuerdo? Y esto es el pronóstico orientado. O sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que quieres? Por ejemplo, ¿no? Este, quiero encontrar una muy buena oferta en, en, ¿cómo se llama esto? En el súper. G1 de G1 igual a K1 sub i, G1 pi. ¿Puede funcionar eso? O igual, les digo, si están en un, en el tráfico, si necesitan que los atiendan, este. Médicamente, pues. Después de una petición. Después de una petición. O antes. O antes. O antes de la petición. Yo lo utilizo antes. Antes de la petición. Yo lo utilizo antes. Ok. De la petición. No sea, que no sea para mal, por supuesto, ¿no? Claro, no. Las cosas para mal, acuérdense que ya no funcionan. O sea, G1 de G1 igual a K1 sub i, G1, y que fuleno te vaya ahí. No, ahí no sirve. No, ahí no sirve. Muy bien. No, ahí no sirve, así que no lo hagan, por favor. Esta es una secuencia muy bonita y que casi se hacen, se ponen todos los controles, sean de dinero, de amor, de este trabajo, de salud, porque es un todo es posible. Cinco, uno, nueve, hay una pequeña, este, un pequeño espacio, entonces decimos norma o respiramos y visualizamos nuestro objetivo, ¿no? Siete, uno, cuatro, ocho. Entonces sería cinco, todo es posible. Cinco, uno, nueve. Visualizo. Siete, uno, cuatro, ocho. Todo es posible. ¿A poco no les llena de esperanza y de ilusión? Claro, otra mano. Retiro de bloqueos. Nueve, uno, seis, ocho, ocho. Esta igual la pueden usar en el tráfico, la pueden usar, este, si van a hacer, por ejemplo, algún trámite, sea visa, sea este pasaporte, licencias, permisos de algo. Entonces se pone esta secuencia de retiro de bloqueos. Que no tengamos ningún bloqueo en nuestro sendero para que se puedan cumplir las cosas. Next. Hay para gatitos. ¿Quiénes tenemos gatitos? Esta es cura, cura en general para los gatos. Ahorita mi mami tiene su gatita un poquito enfermita. Entonces puede utilizar muy bien esta secuencia para su miné. Así se llama. Cuatro, siete, uno, nueve, uno, ocho, cuatro, nueve, ocho. Y hacemos la concentración que le está llegando a nuestro, a nuestro menina. ¿Verdad? Esta es la que yo tengo aquí en la muñeca que les digo que es de abundancia financiera. Tres, uno, ocho, norma, siete, nueve, ocho. La pueden poner en donde estén trabajando, o sea, donde estén sus negocios representados, no sé, la computadora, este, si hay una una caja registradora, si hay este, un, un, ¿cómo se llama esto? Un, ay, se me fue, un folder, el portafolios, este, los catálogos, quién se dedique a eso. Y poner esta secuencia es, pues es muy, muy benéfica, ¿no? Como pueden ver ahí, espérame, Maro, espérame, regresa. Como pueden ver, ahí está en una esfera plateada, muy brillante, y así es como podemos visualizar cualquier número, en una esfera plateada. Ya, gracias. Next. Esta, por ejemplo, es un control que hicieron para México, de protección divina, retiro de bloqueos, solución inmediata, y quitar todas esas energías negativas con esta, el E igual a UBS, G1 de G1 igual a K1 subí, G1 pi, y el 10 menos 17, que es también para neutralizar todas esas energías negativas, miedos, bloqueos, y eso, eso podemos ponerlo, y visualizar a México como queremos, como una potencia, como, como lo merecemos. Primero Dios. Next. Por ejemplo, esta secuencia es regeneración total del cuerpo. Esta está muy bonita también, la pueden aprender, y es para regenerarnos completamente a nivel celular. 848741. Next. Esta igual, ya ven, está en una esfera plateada, y es para protegernos en viajes y tránsitos, o sea, cuando vamos en un vehículo. Tiene las secuencias de armonización, de protección, de, de armonizar todo, o sea, está 4444, es para quitar todo lo que nos está obstruyendo. Entonces, le digo, por eso es cuando uno va manejando, ¿no? Y tiene los símbolos del infinito, que también eso está bonito, cuando tiene los símbolos del infinito, y esto lo podemos poner en cualquier control. Next. Alivio del dolor en general. Esta también la podemos decir, jazz, junto con la fórmula, para cuando tenemos cualquier dolor, ya sea de cabeza, de lo que sea, muela asiática, huesos, rodillas, este, hasta cuando nos duele el pelo, ya ven que a veces nos duele hasta el pelo. Esa es la, la secuencia numérica del dolor. Te voy a interrumpir tantito, y es que déjenme que les cuente, amigos, pero entré, entré al aire acá con ustedes, con un fuerte dolor de, de muelas, venía del dentista muy incómoda, muy molesta, entonces, Katy me dijo, permíteme tantito, te voy a dar una fórmula, me di una fórmula, la, la visualicé, estuvimos platicando, la seguí viendo, la seguí repitiendo, este, no mucho, pero, pero como que con mucha intención, y bueno, definitivamente me siento muchísimo mejor que a ti, gracias. Ay, qué bueno. Por aliviarme. Qué bueno, hermosa, me da muchísimo gusto. Pues vean que las, las secuencias sirven, les digo, a mí también me han servido de verdad muchísimo, y pues son herramientas. Maro, pon atención para que esta y para que ya no te vuelva a dar esa megagripa que te dio, oye. Sí, ya digo, demasiado tarde, haberlo sabido antes, pero, pues sí, mira. Para que ya no te vuelva a dar. No, ya no, no, ya después de la que me dio, yo creo que. No, 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 para el dos mil veinticinco. Eso. No lo decretes, mejor nunca. No, sí, sí, porque somos humanos, pero para el dos mil veinticinco, y ya la sé, y ya la digo. Yo soy humana, pero mejor nunca. Ok, gripe. Cuatro, ocho, uno, cuatro, dos, uno, dos. Next. Asuntos legales, mis amores. Ahí está, asuntos legales, causas que tramitan la justicia, resolución de problemas, transformar lo negativo en positivo, crear circunstancias favorables, obtener respuesta inmediata, y todo es posible. Esto es un pequeño control que se puede decir cuando uno tiene asuntos legales. Next. Next. Menopausia. Para las mujeres que entramos en la menopausia, esto nos puede ayudar muchísimo a aminorar, pues, esas molestias que tenemos. Y pasarla bien, caray. Así que esta sirve muy bien. Next. O sea, se pasa la menopausia contenta. Sí, pues, sin tanta bronca. Aquí está igual un ejemplo de cómo se visualiza, está la cefalea o la migraña. Y, bueno, pues, aquí están los números de cada una. Y es como uno puede concentrarse. Esta imagen me gusta muchísimo. Yo la tuve un tiempo en mi celular cuando empecé con esto, en el protector de pantalla. Ya después me hice la mía propia, pero mientras empecé con esta. Están las tres fórmulas adentro de la flor eterna, ¿no? E igual a Vs, G1 de G1 igual a K1 sub i, G1 pi, y 10 elevado a la menos 17. Esto para quien no lo entendamos todavía, ¿cómo se puede traducir? Estamos sin ninguna intención, es decir, sin ninguna secuencia numérica de todos modos, ¿esto funciona? Claro, porque haces contacto visual y entra a tu psique, Maro. Y acuérdense que todo esto es vibración. Todo esto es energía. Aunque mucho uno, te digo, uno, ay, no, es que no lo entiendo. No sé qué es eso. No importa. Tú puedes nada más pensar, quiero que me vaya bien ahora que voy al trabajo. E igual a Vs, G1 de G1 igual a K1 sub i, G1 pi, 10 elevado a la menos 17. Ok, aunque no lo entendamos, lo que habíamos comentado al principio, yo, en vez de decir los números, pienso en lo que deseo, ya nos quedó claro que siempre debe ser un pensamiento positivo hacia nosotros y que nunca vaya, evidentemente, a dañar a un tercero, ¿no? Siendo esa como la regla, yo pienso en algo, lo que sea, estoy en el tráfico, o quiero ventas, o quiero lo que sea, y aunque no me sé la secuencia numérica en este momento, puedo decir esto. E igual a Vs, G1 de G1, bla, 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 10 elevado a la menos 17, y traerlo en el celular, como tú dices, imprimirlo, traerlo ahí con una tarjetita, como Y les digo, o sea, sencillo, yo como se los enseñé en mi celular, aunque fuera de esta manera, o sea, no sé si se vea, pero aunque fuera de esta manera. Sí, sí, pero escribirlo. Pero lo que yo les puse al principio. Sí, escribirlo. No importa, escribirlo. Ok, bueno, pues ahí está. Aquí entonces hagan el print screen, vale la pena imprimirlo, y lo guardas, toma la impresión de pantalla en tu celular, guárdalo, ahí lo ajustas, le borras todo lo de las orillas, y ya tienen ahí un buen amuleto. Otra manera, por ejemplo, de concentración, ¿no? Cuando queremos un objetivo, un auto nuevo. Entonces, vamos a hacer dos, vamos a tener dos esferas. La esfera de la abundancia financiera, tres, uno, ocho, norma, siete, nueve, ocho, y la otra que es el coche de nuestros sueños, un coche nuevo, y ambas encerrados en una esfera brillantísima de color plata. En nuestra mente, en nuestra concentración, en nuestra visualización, en nuestra imaginación, las vamos a fusionar. Ajá. Y esa esfera, la vamos a mandar al infinito, o sea, igual en una, en un pensamiento de visualización, lo vamos a mandar al infinito, y que el universo se haga cargo. O sea, esto es pedir, pedir y soltar. Pedir y soltar, exactamente. Ya no nos preocupamos del cómo, ya, ya el universo, encontrar las cientos de miles, de millones de posibilidades. Exactamente, le diste al clavo. No, esto también se los, yo se los iba a decir, aquí lo tengo anotado. No pregunten cómo, no pregunten cuándo, no pregunten por qué, o sea, solamente cuando uno hace un pedimento de este tipo, se ve el resultado, y se ha, se experimenta la emoción. Entonces, por ejemplo, así, ¿no? Ya tengo el carro de mis sueños, ¡ay, qué emoción! Y, y lo visualizo, y entonces me visualizo yo en el, en ese carro manejándolo, siento como, este, huele a nuevo, estoy feliz. Y, entonces, ese, esa, ese sentir, ese experimentarlo ya, eso es lo que mueve las energías. Entonces, sí, pensarlo, imaginarlo, visualizarlo, y mandarlo al infinito. Next. Padrísimo. Esta es otra laminita que tiene, eh, muy, eh, condensada. Hay otra cosa que no les he dicho y que es muy importante. Cuando nosotros pedimos algo para alguien, no para mí, para alguien, yo tengo que usar la secuencia numérica de macro salvación y desarrollo armónico, ajá, que es la primerita. Tres, uno, nueve, ocho, uno, siete, tres, uno, ocho. Esa secuencia numérica es indispensable para cuando pedimos por otras personas, otras situaciones, para el mundo, para sanar, porque sanando yo, sanan todos, y si alguien sana, sano yo. Acuérdense que todos somos uno, uno somos todos. Entonces, se va a usar la secuencia de macro salvación, ¿ok? Aquí hay números muy bonitos, miren, por ejemplo, bueno, está el todo es posible, que le digo que casi siempre va a estar. Está corregir pasado, presente y futuro. Está la de desbloqueos. Si necesitamos una solución urgente, resuelve muchos asuntos a la vez, resultados rápidos. Está el neutralizador. Este hay que pasárselo al gobierno. Ah, claro. Y a muchas personas que conozco, pero bueno. Está el neutralizador, el de mejorar las energías, que es igual a UBS. Lograr todo objetivo, abrir caminos, el resuelve todo, que les digo que también se llama varita mágica. Solución con la luz de Dios. Espíritu Santo, a mí me encanta esa secuencia numérica, 8, 8, 8, 7. Protección divina, que ya les decía, 8, 8, 8, 8. Y gracias, 8. Cuando hagamos este tipo de pedimentos, pues, que se llama control, sellamos con 8. Acuérdense, y abajo, el símbolo del infinito. Quiero entender, quiero entender, Katy, que uno puede ir armando. Claro. Sus secuencias, sus secuencias numéricas, ¿no? Entonces. Y los controles. Yo, si va a ser, entonces, para un tercero, puedo pedir para el tío, el primo, el pariente, etcétera. Empiezo con macrosalvación. De ahí voy diciendo, tengo que decir la secuencia numérica y lo que significa o no es necesario. Mira. Se supone que cuando ya está uno muy metido en esto, no es necesario, porque ya la tienes completamente integrada a tu ser. Ok. Pero cuando empiezas, sí hay que decir para qué sirve. Como para saber, como para recordarle a la mente que esté un poquito más. Exacto. Para saber que estás trabajando. Pero, digo, no necesariamente entonces, si yo ya sé, voy a decir a lo mejor tres secuencias, o sea, tres pedimentos, y los cierro con la varita mágica, y los cierro con la protección divina, porque a mí me nace cerrarlo con la protección divina, con el Espíritu Santo, finalizo con gracias, y está bien. O sea, yo lo mismo lo puedo armar. Eso es a lo que me refiero. Para la gente que lo está viendo, para que la gente que lo está viendo, así como que, ay, yo voy a armar el mío. Claro, por supuesto. Si es correcto. Es correctísimo. Todos podemos armar nuestros propios controles a como nosotros queramos. Punto importante. No podemos revolver secuencias. Es decir, si voy a pedir salud, pido salud. Ajá. Y voy a poner ahí, sí, armonizar el presente, o borrar memorias del pasado. Voy a poner lo que yo crea conveniente, pero ahí no le voy a poner tres, uno, ocho, norma, siete, nueve, ocho, o sea, la del dinero, porque no tiene que ver una con otra. Si yo voy a hacer de conseguir un trabajo, voy a hacer, ¿no? Hay secuencias para trabajo, papá, papá, y no le voy a poner ahí, este, salud perfecta, uno, ocho, ocho, cuatro, tres, dos, uno. Sí, el pedimento, o el pedimento para, para tu esposo, que, que tiene que ver con salud, y luego tú le mezclas el tuyo de dinero. El auto, sí. Exacto. Son como, son como pedimentos diferentes, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a hacer nuestros controles, pero los vamos a hacer, eh, ahora sí que, eh, congruentes. En semántica, pues, los de salud, de salud, los de trabajo, de trabajo, los de dinero, de dinero, los de, este, amor, de amor, hay muchas personas que están, este, queriendo encontrar su alma gemela o su, su amor, este, ideal. No vamos a mezclar, simplemente vamos a hacer un control, otro control, otro control, y otro control. Vamos a ahora sí, yo tengo, por decir algo, tengo tres controles, uno de salud, uno de dinero, y uno de trabajo. Me voy a esperar quince minutos entre control y control. Precisamente para que no se hagan bolas las energías. Primero digo el, a lo mejor, el de salud. Luego voy a decir el de trabajo, en orden, pero me voy a esperar quince minutos. Y después de otros quince minutos, entonces ya digo los de dinero. Ajá. Ok. O sea, puedes hacer intervalos de quince minutos. En intervalos de quince minutos. Eso es como cuando tomas la medicina, la gente está tomando la medicina, dale chance a una pastillita que haga, que se, que se disuelva en el estómago, que trabaje y luego te metes la otra, ¿no? Es todo junto, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien. Estas secuencias, igual las hizo ex profesor del doctor Grabo Boy, para eliminar el bicho. Esto, cuando uno visualiza estas secuencias numéricas, evita que el, el bicho se extienda. Entonces, yo los invito, yo hago un, estoy en un curso con una sublicenciada y cada día visual, nos pone esta, estas secuencias, estas secuencias para que hagamos el control entre muchísimas, somos muchísimas personas, ¿eh? Somos como seiscientos alumnos en cada Zoom. Entonces, nos pone a visualizar esto para evitar que el virus se extienda. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo todavía más, este, más grande esto y vean estas secuencias y estén seguros de que el virus ya no se va a extender. Ya, es más, se está apaciguando y aunque también en las noticias nos digan ochenta mil millones de cosas terribles, pensar y sentir que esto ya, ya acaba, pues, porque si no le vamos dando fuerza, le vamos dando fuerza. No, mejor evitar que el virus se extienda. Estas son las secuencias numéricas para ello. Next. Esto, por ejemplo, son para armonizar los efectos secundarios de las nuevas vacunas del Instituto del Dr. Gregory Grauboy. Muy reciente. Esto, ya que te pusieron la vacuna para, para minorar los, los efectos secundarios, puedes repetir esta, esta secuencia numérica. No quería dejar de que ustedes la, la vieran. Este, por ejemplo, es de aliviar la ansiedad. Cualquier tipo, obviamente, de ansiedad. Next. Yo nada más les estoy poniendo ejemplos, ¿no? Esta también, por ejemplo, este es para atraer clientes, crear circunstancias favorables, armonizar el espacio circundante. Next. Esta es para ventas intensivas. Y como pueden ver, o sea, se, se visualizan en, en esferas plateadas. Suministro y riquezas. Y lo que les decía, ¿no? El neutralizador, que es el 10 elevado a la menos 17. Ah, mira, ahí viene en ruso, ya lo entendí. Sí, viene en ruso. Entonces, este, bueno. Ahora, les quería hablar de este aparato. Es un PRK1, PRK1U. Y este aparato lo inventó el doctor Grabo Boy. Dicen que se fue al futuro, en su clarividencia, se fue al futuro, al dos mil, ay, no me acuerdo. No, no les quiero engañar. Pero fue al futuro. Y vio que este aparato trabajaba muy bien. Y entonces, él lo, lo, lo inventó aquí, vamos a decirlo, ¿no? Es un aparato por el cual uno puede concentrarse en las lentes que hay, y cada lente tiene el número, como pueden ver, y va a potenciar todas las secuencias que, digamos, va a potenciar ahora sí que todo lo que, con lo que trabajemos. Es decir, si yo quiero trabajar con mi fecha de nacimiento, voy a visualizar el lente pequeño primero, y voy a poner al centro visualmente mi fecha de nacimiento. Ajá. Y este aparato, lo que tiene, vamos a llamarlo de, no quisiera decir raro, pero lo, lo que tiene así como, este, ajeno, extravagante. Especial. Es que va a trabajar al revés de las, de las manecillas del reloj. Entonces, cada secuencia numérica que nosotros queramos concentrarnos, o cada cosa, pasar por las lentes, pero al revés, de cómo, cómo caminan las manecillas del reloj. Ok. Este aparato, para que sepan, vale como unos trescientos mil pesos. Ay, te voy a pedir diez, no, entonces no más te manden uno. Uno no más. Entonces, este, es, pues, digo, tampoco es la cosa más sencilla que compremos uno, pero, eh, el doctor Grabovoy, a, a veces lo pone gratuitamente en su página, pueden buscarlo. Yo, ahora, les quiero decir, por favor, que, que cada que busquen algo del doctor Grabovoy, solamente se cercioren de que son fuentes confiables. Porque, pues, hay muchas personas que ya saben que hacen de esto el agosto, hay muchas personas que meten otros números, hacen mezcolanzas con otros métodos. Entonces, yo les pido, porque esto, esto es científico y es serio, y el doctor, eh, ha puesto muchas cosas gratuitamente, pues, para la salvación global. Entonces, nada más, cuando busquen en internet, busquen que sean fuentes serias, fuentes, este, fidedignas. Es lo único que yo les pido, y de ahí para el real, a, a practicar el método, mis amores. Padrísimo. Este, no, no sé cuánto tiempo más tengamos, pero creo que ya se nos acabó. Poquitos, poquitos, minutitos, eh, Katy, te tengo que decir para la gente que nos está viendo, y que va a decir, ¿qué se fumó esta chica? ¿Qué, qué le pasó? Que eso del futuro, y eso de los números, y todo eso, ¿por qué no cambian el, el, el futuro inmediato que estamos viviendo? ¿Por qué? Tantas y tantas preguntas que va a haber. ¿Qué le dices a esa gente? Precisamente, Maro, te digo, hay muchas cosas que todavía aquí no les pude mencionar, porque el método es amplísimo, y hay muchísimos controles, hay uno de, se llama cubo, cono, cubo, sí, cubo, cono, cubo, hay para concentrarse con las manos, hay para concentrarse día con día, hay una concentración especial, o sea, esas concentraciones son de 31 días, este, hay dobles conos, con fecha de nacimiento, o sea, hay, no, no tienen ni idea de lo que es tan completo este método, que les digo que ya desde entonces, hace meses, llevo estudiándolo desde, desde marzo, entonces, este, es amplísimo, es, hay muchísisísima información, yo nada más les digo que eso se, busquen, si van a buscarlo, busquen, ahora sí que busquen bien, y cualquier duda que tengan, aquí estoy yo para brindarles, pues la guía que yo les puedo dar de lo que yo ya he aprendido, con mucho gusto, ya saben dónde encontrarnos, pueden preguntar lo que quieran, yo prometo que voy a contestar, y, y si hay más dudas, pues, que nos pregunten y lo hacen, ahora sí que las hacemos el próximo programa, ¿qué te parece? Muy bien, ya, te quiero preguntar a las redes. Además de preguntar a las redes, decir, bueno, sí, y por qué, y por qué escuchar, y por qué hacer caso, justamente por lo que nos decías, Katy, ¿no? O sea, tanto invertimos en tantas tonterías, que invertir tantito en nuestros sueños, en nuestra mejoría, simplemente con la intención de decir un número que tiene cosas positivas para nosotros, no se pierde nada. Así es. Yo creo profundamente en todo eso, en el poder de los números, y me encanta que seas tan generosa, y que nos compartas, y que dijeras todo el conocimiento que a ti, que a ti te ha llevado meses y meses aprender, para compartirlo aquí con nosotros, y con toda la gente que nos mira. Y ahora sí, Katy, tus redes, cuéntanos dónde te encontramos. Pues mis redes ya saben que estoy en Katy Lubiano, este, y, y bueno, aquí en el radio cualquier duda que tengan, ya hay que la escriban, y pues por medio de ustedes podemos, este, pueden contactarme, y, y pues ya mis amores, o sea, estoy como Katy Lubiano, ah, para esto, rebobinando, este, en YouTube estoy como Katy Lubiano, en mi canal de meditaciones, pronto voy a hacer, quiero hacer, nada más que necesito ver si necesito pedir permiso para hacer una meditación especial con las secuencias numéricas, y este, y bueno, pueden mientras contactarme ahí, pueden ver el, lo que he hecho, el trabajo que he hecho, y pues aquí, ya saben, en Nune Radio, que es mi casa favorita. Oye, ¿hay algún tipo, ya para cerrar esto, Katy, habrá gente que, que te contacte algún tipo de terapia, algún tipo de, de, coadyuvar a la gente para que tú les digas, a ver, yo te voy a hacer a ti tu protocolo numérico, qué necesitas y que platiques con ellos, si no se ha resultado de ello, después de una práctica de diez, quince minutos, les prepares su, su secuencia numérica, su protocolo, y este, y por supuesto que tú te pongas de acuerdo con la gente, sabes que, pues, habrá terapias que, 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 que obsequies, habrá terapias que, 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 que cobres, porque es tu tiempo, porque se entiende, es como una terapia, ¿se puede hacer eso contigo? Sí, sí, Maro, este, si quieres, les dejo igual mi número, y cualquier cosa se comuniquen conmigo, es cincuenta y cinco, treinta y nueve, doce, seis, tres, siete, cuatro. Y de nuevo, cincuenta y cinco, tres, nueve, uno, dos, seis, tres, siete, cuatro. Y ahorita también estoy dando terapias de Sama, entonces, bueno, igual les puedo dar mi, mi correo de Sama, que es este, Kati, con C, Kati, P, Sama, con doble A, S-A-A-M-A, arroba gmail.com. Y Sama, que es precisamente lo que nos platicó Betuliana Arana hace dos meses, que estuvo precisamente con nosotros en tu, en tu segmento, y que, y que es una, ¿cómo decirlo? Una técnica especial que él, que él trae al mundo, y que ahora tú precisamente ya te capacitaste con él, ya estás certificada con, con Betuliana Arana, y es por eso que tú puedes dar este tipo de terapias, ¿está bien? Así es, así es. Es desbloqueo integral de emociones. Ok. Pues ahí está. Es muy efectivo, chicos, así que se los recomiendo. Oye, busquen, busquen a Katy, ya, busquen a Katy, la verdad que vale mucho la pena, siempre lo comentamos, siempre lo decimos, pregunte, no pasa nada, oye, Katy, yo tengo esta duda, oye, directo, oye, cuánto cobras, oye, no me alcanza, oye, llegamos a un arreglo, yo creo que vale mucho la pena quitarnos ese miedo, esa pena, no pasa nada, hombre, hay que contactar, hay que, hay que entrar en ese primer nivel de, de plática, y como dice Katy, seguro, seguro que van a llegar algo padrísimo, y no pasa nada con intentarlo, mi querida, como tú dices, voy a decir una secuencia de números, lo voy a intentar, ¿en cuánto tiempo vemos resultados, Katy, en un mes? Pues ahorita, ya, es la, el testimonio que vio resultados inmediatos. Ok. Y de verdad que ya ni te traía todavía la punzada cañona, tú me viste entrando al programa aquí, con el ojo rey, así de, sí, 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 entonces, claro, bueno. Sí, claro. Hay resultados inmediatos, mis amores, y les digo, es una, es una herramienta más para estar bien, nos merecemos estar muy bien, eso quiere Dios para nosotros, ¿de acuerdo? Ok. Pues Katy, bendiciones, que te vaya muy bien. Gracias, igualmente. Navidad, el año nuevo, vamos a ver, el año que entra. Felicidades, igualmente, claro que sí. Claro que sí. Estamos en contacto, Miquita, ya, nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana, que es viernes, acuérdense, a las nueve de la noche, nos toca especial de viernes, y Katy, te mando un abrazo con todo el corazón, que te agradezco este año con muchas bendiciones, con pura cosa bonita. Gracias, Monita. Que empiece el otro, regalándonos tanto conocimiento y con muchas bendiciones también, para ti, para toda tu familia. Gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana, los sobrevivientes de Unión Radio, gracias por estar con nosotros, bye, bye. Bye. Adiós.